...fuera ferreira, termina apreciando esta pintura señores, golazo y tal golazo y sincero que lo va a dar a uno por ser Manuel Barreto aquí, en el sede. Si, una pintura, el gol de Icar por su ejecución, perfecta, en cuanto a la ubicación del remate y la fuerza que le imprimió al mismo, ahora uno vuelve a analizar aquella falta, fue innecesaria la falta de espaldas, sobre todo en una posición tan complicada, ahora eso no le quita nada de mérito Icar, gran gol que nos ha regalado este juego.